bueno hoy vídeo rápido 14 de febrero día de los enamorados tenemos un día de mono de tierra en un mes tigre les enseño la captura por aquí hay un choque entre el mono y el tigre no nos llevamos muy bien hay que decir o sea el mono y el tigre que yo soy mono en el año tienen una relación de antagonismo en el zodíaco chino además yo tengo tigre en el mes también lo que puede significar que bueno el día podría estar lleno de desafíos y de tensiones puede haber conflictos de intereses o choques de personalidad que bueno requieran más diplomacia y sobre todo también paciencia para poder ser resueltos todos estos choques el mono es conocido por su ingenio por su creatividad mientras que el dragón que lo tenemos en el año y también nos influye en este día pues va a aportar como ambición y también fuerza dragón y mono tienen una bastante buena relación esto puede resultar en un día bastante favorable para la innovación para la exploración de nuevas ideas o de nuevos proyectos especialmente si se logra equilibrar esa tensión que puede haber entre mono y tigre aunque pueda ver esta tensión este día también nos puede ofrecer una oportunidad única para el crecimiento personal y profesional también el desafío que nos puede presentar esta combinación de energías mono tigre que tenemos hoy puede impulsarte a salir de tu zona de confort que esto está bastante bien y a abordar problemas desde perspectivas que sean nuevas y sobre todo innovadoras la presencia del tigre en el mes nos va a sugerir pues la necesidad como de ser adaptables de estar abiertos a los cambios y puede ser también importante mantener una cierta flexibilidad en tus planes o estar preparado para ir ajustando tus estrategias según sea necesario dado el potencial que hay para el conflicto en este día debido a la combinación de estas energías buscar la armonía el equilibrio esto va a ser clave esto puede implicar pues compromisos encontrar puntos en común en situaciones de conflicto así que se pueden presentar ciertos desafíos en el día esto hay que tenerlo en cuenta una vez han trascendido o sea has trascendido esos choques y se llega al entendimiento todo fluye mejor el hexagrama que tenemos hoy del día 14 de febrero es el hexagrama 59 la disolución la dispersión arriba tenemos el viento y abajo el agua viento sobre agua y el dictamen nos dice la disolución éxito el rey se acerca a su templo es propicio cruzar las grandes aguas es propicia la perseverancia seguimos cruzando las aguas si no vieron el hexagrama de ayer del día 13 les recomiendo que lo hagan porque allí les doy como un plan para estar trabajando hasta el día 20 de este cierre de microciclo ya les dije ayer que hoy hoy iba a ser un día en el que nos iba a parecer que podríamos resolver ciertos asuntos pero que siguiendo el consejo del hexagrama del día 13 que nos tocó el hexagrama número 18 era mejor tener una estrategia tanto antes de tomar esa acción de esa decisión como después ahora estamos en el momento previo y este hexagrama de hoy nos quiere decir que cuando llega la primavera y la hemos y hemos pasado ya el frío invierno la vida se pone otra vez en marcha toda la naturaleza se despierta es una imagen muy bonita muy hermosa que despierta esperanzas que a lo mejor estaban dormidas en la época fría y esto nos da pues como energía el viento sopla por encima de la superficie del agua que está congelada todavía por el invierno esa sería como la imagen del este de este hexagrama no va descongelando el hielo y trayendo la primavera con él el significado que podemos ver también en este hexagrama 59 en el de hoy es que es el derretimiento el esparcimiento la disolución rotura pero sobre todo la dispersión la etapa de enfrentar retos continuos bloqueos a tu creatividad y frustración de no poder cumplir tus metas y proyectos está llegando a su fin lo mismo que le pasan a las nubes que se pueden dispersar cuando hay un viento fuerte los impedimentos se están esfumando abriendo paso a un nuevo periodo de creatividad se inicia una fase de desarrollo una fase de avance y de concreción de los objetivos en el aspecto espiritual es importante ahora perdonar a quienes te han herido porque esto representa también un acto claro de liberación de dispersión de sentimientos que están estancados ayer teníamos el aire como enrarecido y hoy hay viento sobre el lago entonces hay que aprovecharlo para dispersar los sentimientos como el rencor los celos la envidia el deseo de revancha o cualquier otra emoción o sentimiento que sea similar porque están impidiendo tu pleno desarrollo es momento de dispersar barreras para alcanzar la libertad y así poder ver mejor la resolución que queremos tomar perdonar es el camino más directo para lograr esta liberación detener y dispersar el bloqueo para que puedas ser libre y que dejes de ser esclavo de tus emociones otra estrategia para superar estos impedimentos hacia esa liberación que estamos buscando es mediante la comunicación es esencial interactuar con quienes te rodean lo más que puedas ya saben que estamos en un año yang en un mes yang y ahora también en un día yang se trata de acción y como les comenté en el vídeo del dragón el del año no es un año para hacer se podría esperar una mejora en tu suerte en el día de hoy pero eso no significa que debas caer en la negligencia o en el exceso de confianza con esto si tienes que viajar particularmente al extranjero o si trabajas estudias o estás te estás capacitando fuera de tu país ahora mismo encontrarás una suerte especialmente favorable en el día de hoy en el calendario tongshu hoy es un día donde tenemos el oficial destrucción esto nos da un chi no muy apto para actividades que sean importantes si no hay otra opción que no te queda más remedio pues se suele usar este día para demoliciones o para acciones que involucren destruir desde los cimientos pero también es un día maravilloso para destruir todas esas cosas que no necesitamos como decíamos antes no además la constelación que tenemos hoy es nada más favorable para la construcción o para arreglos con feng shui no es muy apta para apoyar acciones personales por eso aunque parezca que pueda ser un día donde se puedan dispersar ciertos problemas que si ok esto puede pasar en realidad tenemos ciertos impedimentos también por ahí en medio y algunos choques no es un día algo más complicado para quienes son tigre sobre todo también para el caballo y el perro y luego van a tener un poco más fácil o mucho mejor quienes sean rata dragón serpiente y mono tómenlo con calma disfruten del día en realidad céntrense en ese aire que trae aroma de renovación y no se ofusquen pásense por el grupo de telegram para que vean los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y también las gemas para los mejores gemas para hoy nos vemos mañana chao